La disfunción eréctil, también llamada impotencia masculina, consiste en la dificultad o incluso imposibilidad en conseguir y mantener una erección. Se trata de una situación muy frecuente, hasta dos millones de varones en España la padecen y se considera que más del 50% de los varones en algún momento la padecerán a lo largo de su vida. Es un cuadro frecuente pero muy poco consultado. Existe vergüenza, existe timidez y existe poco hábito en los varones en preguntar por este tema. Por ello aprovecho la ocasión para recomendar a los varones que sufran de disfunción eréctil que acudan a algún especialista que siempre le puede dar alguna solución. Clásicamente se han considerado dos tipos de disfunción eréctil, la psicológica o psicógena, causada por la ansiedad de ejecución, la ansiedad en el momento de conseguir la erección y la física, causada por muchas causas que podemos comentar a continuación. Yo creo que no hay tal división, de hecho cualquier causa física como puede ser una cirugía, como puede ser una medicación para la hipertensión o una medicación para la diabetes, conlleva una causa psicológica. Todo el mundo que ha fallado en conseguir una erección tiene el miedo, entre comillas, de volver a fallar y eso causa que se generen problemas en el futuro. Lo que hacemos en el despacho es llegar a un diagnóstico, para eso se hace una historia clínica, se preguntan los antecedentes, se pregunta cómo suceden los fallos de erección, si sucede con todas las personas, si se mantienen las erecciones nocturnas y hacemos unas pruebas exploratorias para ver que a nivel vascular, a nivel de las arterias y venas, el paciente está bien. ¿Por qué lo hacemos? Pues lo que hacemos porque desde hace unos años, concretamente 15 años, existen soluciones sencillas para arreglar prácticamente todos los problemas de erección. El tratamiento de la disfunción eréctil es muy amplio, desde el tratamiento psicológico, el paciente joven que de vez en cuando tiene un fallo, no necesita tomar ninguna medicación, no necesita ir a ningún centro, simplemente un buen psicólogo fundamentalmente conductista le arreglará el problema fácilmente, pero los que presentan problemas mixtos, es decir, problemas de erección más mantenidos, dificultad en mantener la erección, etcétera, disponen de numerosos tratamientos, que por orden más o menos son de más sencillo, más complicado, las famosas pastillas, ya desde hace 15 años y sólo 15 años tenemos pastillas para la erección, la más conocida, el Viagra, por supuesto, pero que han supuesto una gran revolución, se recetan y se prescriben millones de pastillas diariamente. Aprovecho para recordar que hay que tomar los productos originales y no los que se venden en internet, etcétera. Si las pastillas no funcionan, hay otros tratamientos como bombas de vacío que succionan el pene y mantienen el pene en erección en el tiempo necesario, inyecciones intracabernosas, inyecciones en el pene en los casos que las pastillas no funcionan o en pacientes operados de cirugía mutilante por cáncer de próstata, por cáncer de colon, etcétera. Y por último, en los casos refractarios a todos estos tratamientos, existen los tratamientos colocando una prótesis de pene. La prótesis de pene es un aparato que se coloca dentro del pene, no se ve, no se toca y funciona perfectamente, teniendo además garantía de por vida. Aprovecho la ocasión de hablar con ustedes para recordarles que no se deben fiar de todos esos anuncios que aparecen en prensa y en medios de comunicación recomendando tratamientos milagrosos para la erección. El paciente que sufre de disfunción eréctil puede ir a cualquier centro que sea conocido, que sea estable, que sea conocido por su solvencia. Y estos centros no se deben anunciar y nunca se anuncian en la prensa. De hecho, estos anuncios de prensa normalmente lo que hacen es financiar inyecciones y tratamientos carísimos que no siempre solucionan y pueden agravar el problema.